¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor y hoy estamos con un vídeo de novedades. Vamos a hablar acerca de la actualización 9.28, el parche 9.28 que está al caer. Dicen que esta actualización es para equilibrar a la clase tirador y cambiar algunas cosas sobre el campo de batalla. Vamos a ver estas preguntas sacadas de Reddit y así nos va a quedar un poquito claro todo lo que quieren hacer con la clase ADC, que quieren bufarla, ya lo habéis oído por ahí por todos lados, se está diciendo que van a bufar y mucho a los tiradores. Así que vamos a ver los cambios que van a meter. Dicen que en esta actualización hemos hecho algunos cambios importantes en el campo de batalla y en los héroes tiradores. Estos cambios no solo crean un entorno de batalla más justo, sino que también mejorarán el campo de batalla para los héroes tiradores. Las mejoras en el campo de batalla están enfocadas a los ADC. Creemos que esto aumentará la cantidad de selección general de tiradores en las partidas de alto nivel y también creará un mejor campo de batalla que en general será más divertido de ver. Bueno, veremos a ver qué cambios hacen ahí. ¿Qué cambios están haciendo exactamente en la clase tirador? Vamos a mejorar el alcance general de los héroes de la clase tirador, la velocidad de movimiento y el equipo. El equipo se refiere a los objetos, dos objetos en concreto tendrán cambio que veremos a continuación. Vamos a ver las razones por las que quieren mejorar a esta clase. El alcance y la velocidad de movimiento son elementos cruciales para los tiradores. Vale, hasta ahí de acuerdo. Y por lo tanto cruciales para la eficacia general del equipo. Ya que los tiradores tienen movilidad limitada, son susceptibles de ser suprimidos por los asesinos. Así es, estamos hablando de Murad, Zuka y Nacrod. Murad, Zuka y Nacrod. Vale, a ver. ¿Cómo que los tiradores son susceptibles de ser suprimidos por los asesinos? Lógicamente, un asesino está hecho para eso. Para suprimir rápidamente a un tirador o a un mago. Entonces, veremos a ver qué hacen aquí. Y la poderosa movilidad de estos enemigos naturales les permite acercarse rápidamente a los tiradores cuando sea necesario o escapar rápidamente de su alcance después de haber matado. Como debe ser, creo yo, ¿no? Esto los hace difíciles de tratar para los tiradores de baja movilidad. Ya que no pueden garantizar su propia supervivencia. Afectando así su daño significativamente en una pelea de equipo. Por lo tanto, hemos ajustado la velocidad de movimiento básica y el rango de ataque normal de toda la clase de tirador. Todos los tiradores que hay en el juego sufren un cambio y lo vamos a ver a continuación. De esta manera, cuando se enfrenten a sus enemigos naturales, tratar con ellos en el campo de batalla será más como un proceso interactivo en lugar de simplemente ser destruidos. Bueno, veremos cómo acaba saliendo esto. Además de esto, hemos incrementado el rango de ataque normal de las torres y bases de defensa para que haya algún riesgo cuando un tirador intente romper una de ellas. Ya sabéis que Telanas, Jorn, Violet, gracias a sus habilidades, pueden tirar fácilmente una torre sin que haya nadie, ¿vale? Vale, ¿cuánto se ha cambiado la velocidad de movimiento y el rango de los tiradores? Pues vamos a verlos unos a uno. Como Valgen carecía de capacidad de supervivencia, aumentamos tanto su rango como su velocidad, ¿ok? Pero otros tiradores también tienen rango. Por ejemplo, Violet, su rango pasa de 620 a 675, ¿vale? Slims, su básico pasa de 600, que era el que menos tenía, a 700. Va a tener más alcance que Violet. Jorn pasa de 660 a 750. Una burrada y su pasiva, ¿vale? La metralleta esa que pega después de dar 3 golpes básicos, va a tener un rango de 1000. O sea, de 900 pasa a 1000. Y el movimiento pasa de 350 a 360. Fénix, va a pasar su rango de 660 a 750, ¿vale? Simplemente le aumentan el rango y ya está. Y Telanas de 630 a 750. Después de usar la habilidad 1, el alcance se mantendrá en 900. Es decir, su primera habilidad seguirá teniendo el mismo alcance. Vale, ¿cuál es el inconveniente que veo aquí? Yo ahora Violet, es un héroe que se usaba mucho, una heroína, perdón. Y ahora su rango es el más bajo de todos. O sea, el más bajo de todos. Todos van a estar tirando 750 a 700 Slims. Y ella a 675. O sea, va a tener que estar prácticamente pegada. Yo creo que se la han dejado así, puesto que es la que más movilidad tiene gracias a su primera. Aunque Fénix también puede escapar gracias a su segunda. Y sin embargo, tiene el rango en 750. Hasta ahí los cambios que se hacen, perdón, en los héroes en sí. En la clase de tirador. Ahora, ¿qué cambios se han hecho en el mecanismo del campo de batalla de los tiradores? Vale, dicen que aquí hablan de que las estadísticas y las observaciones hablan de que los tiradores se usan un 20% menos de lo que se espera. Vale, en las partidas de alto nivel a veces ni siquiera hay sitio para un tirador. Bueno. Y dicen que eso se debe principalmente a que el campo de batalla no está bien adaptado a ataques a larga distancia. Pero bueno, vamos a ver el primer cambio. Hemos ajustado el efecto de golem poderoso. Golem rojo, ¿vale? Ahora, cuando los héroes de largo alcance están bajo el efecto de golem poderoso, red, lo vamos a llamar, el efecto de ralentización de su ataque normal ya no se fija en 15%. A medida que el nivel de héroe aumenta, pasa de 16 hasta aumentar al 30%. 30%, ¿vale? De ralentización con ataques básicos. Por supuesto, cuando un héroe cuerpo a cuerpo lleva un buff de golem poderoso, su ralentización se mantendrá en el 30%, ¿vale? Cuando un héroe de largo alcance lleva el buff golem poderoso, red, su daño por quemaduras será la mitad del de un héroe cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es decir que hará menos daño de quemadura, ¿vale? Al dar los golpes. Este ajuste refuerza el efecto de ralentización del golem poderoso red para héroes de largo alcance. El resultado directo es que los tiradores pueden mantenerse a una distancia, a una distancia, perdón, segura, de héroes de combate cuerpo a cuerpo de alto daño como asesinos y guerreros. Y por lo tanto, su supervivencia aumenta. A ver, bueno, para un tirador mantenerse vivo significa infligir daño. Hasta ahí, correcto. Pero a ver, si está bien que los aumentéis el rango, está bien que se aumente su velocidad de movimiento, su supervivencia, pero lo que a mí me da miedo en esta actualización es que ahora a los asesinos les resulta imposible acabar con una de carry. Cuando ese es su papel. Entrar en la teamfight, matar a la de carry, salir y prepararse para volver a entrar, matar, salir, entrar, matar. Si ahora no van a poder hacer eso los asesinos, pues van a tener que meterles un buffo después o rebajar lo que le han hecho a los tiradores. Ya lo veremos, ya lo veremos cómo sale. Segundo cambio. Ahora las torres y bases de defensa infligirán un efecto de ralentización del 30% en los objetivos durante un segundo con sus ataques. Es decir, cuando tú te metes bajo una torre y la torre te pegue, te va a ralentizar un 30% durante un segundo. O sea que no solo te va a hacer un daño que flipas, sino que encima te va a dejar vendido porque te va a ralentizar y ya sabéis que las torres disparan muy rápido. Entonces es ralentizado, ralentizado, ralentizado. Os vais a enterar lo que va a ser eso. Esto significa que los héroes cuerpo a cuerpo ahora corren un mayor riesgo cuando atacan torres. Está bien eso. Este cambio también aumenta la ventaja de supervivencia de los héroes de largo alcance cuando atacan torres. Aquellos que deseen matar la torre rápidamente deben asumir un mayor riesgo también y por lo tanto están más inclinados a dejar que los tiradores se ocupen de ella. Bueno, puede estar bien, ¿vale? Pero ¿qué significa esto? Pues han aumentado el alcance de las torres y la vida, han dicho por ahí. Y esto significa que las partidas van a durar más, lógicamente. Más difícil tirar torres, se tarda más en tirar. Entonces las partidas ya no serán 19-20 minutos. Igual estamos hablando ya de una media hora o cosas así. En plan LOL, ¿vale? Ya nos iríamos a partidas como en League of Legends, quizá. Habrá que verlo. Torre de defensa, ¿vale? Son las torres que están en el carril. Pasa su alcance de 7.75 a 8.30. Y la de la base, ¿vale? El núcleo pasa de 900 a 1010. Tiene mucho más alcance la del núcleo, ¿eh? Ojito. Este cambio aumenta el riesgo cuando un héroe de la pelea cuerpo a cuerpo trata de romper una torre. Por lo tanto, los tiradores en este caso son mucho más importantes para destruir. Como le han aumentado el rango, pues ahora necesitas un tirador para tirar la torre porque también tiene ralentización, más daño, demás. Lo que han querido hacer con esto, que lo veo muy bien, es evitar que un héroe como puede ser Ormar, como puede ser Gildur, como puede ser Lubu, ¿vale? Estamos hablando de guerreros, Arthur, héroes con bastante aguante, se metan bajo torre, están recibiendo golpes de la torre, se lo pasen por las narices completamente y tiren la torre. Ahora, pues, lógicamente no van a poder hacerlo tan fácil. Vale, vamos a ver qué cambios se han introducido en el equipo, ¿vale? En los objetos para los tiradores. Dos piezas, como dije antes. Las claves Acti y las botas de guerra. Las claves Acti, ya sabéis cuál es, que es la espadita esa blanca con el fondo morado y la bota de guerra, son las de velocidad de movimiento, ¿vale? Vamos a ver qué han hecho en las claves. Vale, las claves Acti tienen un nuevo efecto pasivo. Concesión divina, esto aumenta su velocidad de movimiento en un 30% más el nivel de héroe por dos después de un crítico. Dura dos segundos y solo afecta a héroes de larga distancia. Por lo tanto, será un objeto, a lo mejor, que dejemos de ver en héroes jungla, en héroes guerreros, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque ya que su pasiva va a estar enfocada principalmente en héroes a distancia. ¿Qué más cambian? La velocidad de ataque para las botas de guerra ha pasado de un 15% a un 30%. Viene muy bien para los AD carries. Yo este cambio lo veo genial, ya que son unas botas que estaban perdidas, que nadie las conocía, nadie las cogía. Pues ahora con un 30% más de velocidad de ataque se van a ver mucho más. Se podría decir que estos cambios son un gran impulso para un tirador que confía en los críticos, lógicamente. El aumento de la probabilidad de ataques críticos no solo aumentará el daño global, sino también la supervivencia, ya que te da muchísima velocidad de movimiento durante esos dos segundos. Vale, más cosas. Además de lo anterior, esta actualización también incluye ajustes en el dragón abisal, ¿vale? En el dragón abisal. ¿Por qué? Porque el dragón abisal es un importante punto de conflicto en el campo de batalla, debido a los recursos que proporciona, ¿vale? Esa experiencia y ese oro. Innumerables y emocionantes batallas se han desplegado alrededor del dragón abisal, sí. Sin embargo, las estadísticas recientes han revelado que el grado de importancia ha superado nuestras expectativas. El primer equipo que consigue el dragón tiene un alto porcentaje de probabilidad de ganar en base a los datos. Cierto. Vale. Paréntesis. Sabéis que cuando sale el dragón y vosotros estáis a nivel 4, vais directos, lo hacéis y lo conseguís hacer a nivel 4, sube a todo el equipo dos niveles. O sea, paséis de nivel 4 a nivel 6 del tirón. Ya le estáis sacando dos niveles y X cantidad más de oro al equipo contrario en el minuto 5, digamos. Y eso es una burrada. Es una burrada. Y además que el dragón abisal no tiene mucho daño y ni mucha vida. Es que se lo hace un héroe prácticamente el solo. Vamos a seguir. Por supuesto, esto afecta la experiencia normal del juego del jugador, lógicamente, por lo que he comentado antes. Aunque esperamos que el dragón abisal siga siendo un recurso importante y esperamos que la batalla se entornan al dragón continuen, todavía queremos mantener un entorno justo y mantener el espíritu de competición. Los cambios que le hacen al dragón abisal. Vamos a ver. Aumentamos el ataque y la defensa del dragón abisal. Con su dificultad aumentada, aumenta la recompensa de experiencia y oro, ¿vale? Por derrotar al dragón. Es decir, aumentan su vida y aumentan su ataque. Pero, a consecuencia de eso, aumentan la experiencia y el oro que te dan. Por lo tanto, yo creo que ya a nivel 4, la primera vez que sale el dragón, nosotros estando a nivel 4, bueno, nuestro jungla, más bien, estando a nivel 4, no se lo va a hacer, a no ser que estén por lo menos, creo yo, 4 miembros del equipo mínimo. Creo, ¿eh? Pero ya veremos al final cómo acaba esto. Dice, también hemos optimizado la IA, inteligencia artificial del dragón abisal. Hemos ajustado el terreno cerca de la guarida del dragón y hemos asegurado el equilibrio para ambas partes en las batallas del dragón abisal. Bueno, no sé muy bien qué quieren decir. Se ve que han cambiado un poquito el campo y que han mejorado un poquito la inteligencia del dragón. Igual ahora no se va corriendo detrás de ti, pegándote viajes hasta Cancún cuando lo dejas para pegarle a los enemigos. Dice, por las mismas razones de optimización, el terreno cercano a la guarida de la Dark Slayer también ha sido ajustado de manera similar. El Dark Slayer, para que no lo sepáis, es el masacrador, ¿vale? Volvemos a hablar de las torres, ¿vale? Dice, esta vez hemos ajustado las torres de defensa fuera del camino del Dark Slayer. Las torres de defensa fuera del camino, pues imagino que si el Dark está arriba, el masacrador está arriba, pues serán las torres que no estén en el centro. Ok, imagino que serán las siguientes a las del centro. No lo sé, ¿a qué se refieren con esto? Muy bien. Dice, para que tengan un efecto llamado escudo fuerte para reemplazar el anterior efecto bloqueo fijo. El escudo fuerte reduce el daño recibido por la torre un 60% y dura 3 minutos. Las torres de defensa fuera del camino del Dark Slayer también son más fuertes. Es decir, fuera del camino del Dark Slayer. Deduzco que se refieren eso a la primera y segunda línea de torres empezando desde el núcleo, ¿vale? La primera y la segunda. Dice, este cambio hará que los empujes rápidos sean más difíciles. Sus beneficios se verán reducidos y la presión en el camino se reducirá en gran medida. Es decir, eso de que de pronto, pum, va a hacerse una teamfight, matan a 4 y llegan 3 del otro equipo y te tiran, pum, a 1, 2, 3 torres del tirón y de pronto ya los tienes en el núcleo con los supersúbditos que ya están entrando por ahí en un momento, pues eso se va a acabar. Ya que han mejorado las siguientes torres y entonces, es que reduce el daño recibido un 60% durante 3 minutos, tú. Evita el push, como bien han dicho. Durante 3 minutos, desde que destruyes la primera torre. Te destruyen la primera torre, comienza la cuenta de ese escudo. Pasan los 3 minutos, se queda sin ese escudo, ¿ok? También hemos hecho algunos cambios adicionales para abordar más a fondo los temas del equilibrio de héroes. Por ejemplo, en la última versión, la pasiva de Gildur. Aquí ya estamos entrando en tema que a mí me gusta. Gildur desencadena un efecto de escudo, efectivamente. Cuando se combina con el efecto de Wayhander, que no sé muy bien cómo leer esto, que es su primera habilidad, si no me equivoco. Era capaz de destruir torres solitarias sin protección. Robar torres de esa manera no solo afecta gravemente la experiencia del juego de todos, sino que también se desvía de nuestro diseño original, ¿vale? Por fin se han dado cuenta de que Gildur es Dios, de que se mete bajo torre. Os acordáis, lo hemos dicho en muchos vídeos, se mete bajo torre y con su primera y su pasiva se va poniendo escudos, va tirando esos golpes y lo tira el todo. Acordaros en el 1 contra 1, que tira las torres el solo y el núcleo. Vale, dice, por eso mantenemos sus habilidades de control. Pero deshabilitamos el bonus de AP, ¿vale? Daño mágico del daño de su pasiva. Es decir, ahora con su pasiva no te va a deletear de un golpe. También eliminamos el efecto provocado por el escudo pasivo, restringiendo su capacidad de robar torres y de infligir tan alto daño pasivo. Es decir, ahora cuando usa la pasiva no tendrá el escudo. Imagino que con su primera sí, pero con la pasiva no tendrá escudo. Además de Gildur, también hemos debilitado a algunos héroes que los jugadores consideran problemáticos en versiones anteriores, como Alice, Chagnar, Zuka, está rotillo, sí que es verdad, pero no sé qué le van a hacer. Raz, espero que lo que hagan con Raz sea aumentar el cooldown de su segunda habilidad, porque eso de que esté tirando la bola de fuego cada un segundo y simplemente la tira y se mueva, la tira y se mueva, y tú no te puedes acercar, es horrible. Murad, está roto, sí, como todos sabemos, con su ulti, a ver qué le hacen, porque no te van a especificar, no van a especificar aquí qué cambios hacen, eso ya se verá cuando entre la actualización. Y Preita, un héroe que me ha sorprendido mucho, porque Preita no se ve en el juego, o sea, es que no se ve en el juego y encima le van a meter un nerf. Pero bueno, también dicen que le meten un buff a otros héroes, con bajas tasas de pick y victoria como pueden ser, victoria, perdón, como pueden ser, scud, mina, omega, omega, a ver si se ven más en la partida, el maganga, que yo lo veo rotillo, fénix, la verdad es que se ve poco, igni, se ve poco, toro, zain, es por culero como buff en a ese, ya va a seguir. El tank inmortal, diao-chan, no sé qué buff le van a meter a esa que destroza también, kriknak, está bien, un héroe que no se ve por jungla nunca, butterfly, puf, butterfly, yo no sé qué le van a hacer a butterfly, pero pueden romper el héroe muchísimo, se puede volver un héroe muy OP, y bueno, ya lo veremos, hinar, que también se ve poco, y grack, grack se ve bastante, pero bueno, esperemos que sus fans estén contentos, vale, yo lo único que me alegra de todo esto es que por fin mandan a Gildur a tomar por culo, ya no va a ser dios, ahora va a ser un simple mortal.